Estaban todos contentos, empezaron a bromear El de risa y carcajadas, se empezaba a presenciar Las sirenas no cantaban, no la miraban llegar Cuando se donan y aparat, abandonen el lugar Ferraré sin soldados, empezaron a maricar Se sintió tenso en el ambiente, nos tuvimos que adorchar ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor! Unos salieron por viernes, se alcanzaron a salvar Otros quedaron regados, muy adentro del lugar Peinaron en escondite, no los pudieron hallar Qué bonito el mes de mayo, para la vida disfrutar Pero mi grande diosito, fue el que me pudo salvar Con las manos en la chamba, que no quisieron entrar Y a por esta y me despido, se los digo en mi cantar Que la suerte de la vida, hoy se volvió a comprobar Cincuenta años y vito, y no ha pisado el penal ¡Vamos, señor! ¡Vamos, señor!